La rapera Cardi B recibirá cerca de 4 millones de dólares tras ganar una demanda por difamación en Estados Unidos contra una bloguera que la calificó de prostituta y dijo que tenía herpes y consumía cocaína. En 2019, la cantante de 29 años, nacida con el nombre de Belcalis Almanzar, había demandado a la youtuber Tasha K por publicar rumores y afirmaciones degradantes en una veintena de videos, según la demanda presentada en el distrito norte de Georgia. La youtuber, nacida con el nombre de la Tasha Kebe, afirmó que la rapera tenía herpes oral y que sus hijos nacerían con discapacidades intelectuales, afirmaciones que le reportaron millones de visitas en YouTube. De acuerdo con la demanda, estas declaraciones causaron a Cardi B vergüenza, humillación, angustia mental y angustia emocional. La cantante recibirá unos 2.75 millones de dólares por daños y perjuicios y gastos médicos y otros 1.3 millones para los honorarios de los abogados, según los documentos judiciales presentados el lunes y el martes.